de las cirugías plásticas aquí en Cali. Mire, ella murió debido a que su estado de salud se complicó mientras le estaban realizando una liposucción. La intervención quirúrgica se la hicieron en un centro asistencial en el sur de la ciudad. Luego la remitieron a la clínica Rey David, donde los médicos no pudieron salvarla. En lo corrido del año, nueve mujeres han muerto por complicaciones en estas cirugías. Gladys Gallego, bando de profesión estilista, llegó hasta una clínica en el barrio Tequendama de Cali para someterse a una lipoescultura. Sin embargo, durante el procedimiento presentó complicaciones, por lo que debió ser trasladada a la clínica Rey David, donde posteriormente falleció. La paciente llega en el servicio de ambulancia externo, llega en paro cardiorrespiratorio al servicio de urgencias como una urgencia vital. Nuestro equipo médico de la clínica inmediatamente inicia maniobras de reanimación a espacio más o menos de 30 minutos, cuando la paciente realmente no se recupera y se declara fallecida. La mujer se había hecho los exámenes médicos en donde no presentó ningún impedimento para someterse a la cirugía. La clínica se encuentra habilitada para tal fin. Apenas estamos en las indagaciones preliminares, estamos pendientes del dictamen de medicina legal, nuestro equipo está valorando y aportaremos todo lo que encontremos a las autoridades competentes para que siga en curso el trámite de la investigación. Por eso, si está pensando en realizarse cualquier tipo de cirugía estética, tenga en cuenta estas cifras, porque usted podría ser la próxima víctima fatal. Dependiendo de los estudios, las cifras varían, pero para que la ciudadanía lo entienda, cada vez que se realizan 5.000 procedimientos con tipo liposucción, una fallece, según unos estudios. En otros casos, una en 30.000. O sea, cada vez que llegamos a 30.000 pacientes operadas de liposucción, una fallece. Hasta el momento en Cali, nueve personas han fallecido por complicaciones de cirugías estéticas.